Primeramente, gracias a Dios, ¿verdad? Porque las cosas se hacen posible a través de Él, ¿verdad? Y nuestro comandante, ¿verdad? Nuestro gobierno, que nos ha facilitado, ¿verdad? De esta manera, pues, tener un documento que nos respalde, ¿verdad? De que hoy, verdaderamente, somos dueños legítimos de la propiedad. Entonces, hoy podemos decir que estamos más que seguros, ¿verdad? Me parece muy bien, ¿verdad? Porque de hace rato yo quería tener mi escritura en mano, ¿verdad? Y todavía, como se dice, no había habido alguien que se interesara, ¿verdad? En nosotros, para que nosotros pudiéramos tener esta escritura. Ahora yo le doy gracias a Dios, porque Él es el que hace todas las cosas posibles, ¿verdad? Y también a Daniel Ortega y a Rosario, ¿verdad? Murillo, porque ella, como se dice, ha gestionado, ¿verdad? Junto con el presidente todo esto y se ha hecho, ¿verdad? Posible. Primeramente, gracias a Dios le doy, porque Él hace posibles todas las cosas. Si no fuera por Él, no nos hubieran entregado este título, esta escritura que nos están entregando hoy. Y también agradecemos al gobierno, porque Él siempre nos ha apoyado. Sabemos que el presidente que tenemos es el presidente de nosotros, los pobres, y es el que siempre ha visto por las necesidades de su pueblo. Bueno, el día de hoy, Juventud Sandinista, del municipio de Pozoltega, está haciendo la entrega de títulos de propiedad en las comunidades de Santa María, Tololar 1, Carlos Alonso III Oeste y Nueva Esperanza, donde estamos teniendo la participación y el protagonismo de 10 compañeros de juventud de Promotoría Solidaria.